Eres mi pareja y toma conmigo Aquí no se paga licor ni comida Aquí no se paga licor ni comida Y en el suelo tienes la cama tendida Y en el suelo tienes la cama tendida ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué buena carana! ¡Vámonos! 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 Vamos a cantar, el mundo ahí mi vida radiará esta pañera. ¡Gracias!